Calamotxa vuelve a acoger el Festival Aragón Negro, que se celebra entre el 1 de mayo y el 1 de junio. La primera cita llega el sábado 6 de mayo con varios talleres en la Biblioteca Municipal para diseñar tu propia máscara. La actividad dirigida a escolares de primaria comenzará a las 11 de la mañana. Dentro de la programación se amplía la apertura al público de la exposición Virutas de Río y Mar de Luis López. En la sala José Lapayese hasta el 31 de mayo. Con una muestra de esculturas de madera combinadas con latón. Puede visitarse en el horario de biblioteca de lunes a viernes. El día 3 de mayo se dio inicio al cuarto concurso de microrelatos negros en cadena. Con la frase Hay cosas que más vale no saber, con la que se debe comenzar el microrelato. Las 12 de la mañana del martes 9 de mayo marcan el final de envíos a cultura.calamocha.es. Mientras que será el 11 de mayo cuando se dará a conocer el microrelato ganador de la semana y una nueva frase. El fútbol femenino vuelve a Jumaya en la vigésima sexta jornada del grupo 1 de segunda femenina. Con el duelo entre el Calamocha y el cuarte el viernes a las 7 y media de la tarde. Las jugadoras afrontan su último partido de liga con el que despedirán esta temporada en puestos de cabeza. El ciclismo de montaña de máximo nivel de Aragón se desplaza de nuevo a la comarca del Giloca. El 6 de mayo con la décima edición de la BTT de Cuencabuena. 62 y 29 kilómetros son las dos rutas planteadas por la organización, la Asociación Deportiva Cuencabuena. El pistoletazo de salida se dará a las 9 y media de la mañana en la Plaza Mayor.